hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre gokberg de mirsi y os que ya guis antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos gokberg de mirsi se emborrachó e hizo declaraciones sinceras en el aniversario que pasó con os que ya guis siga leyendo para más detalles la inolvidable fiesta de aniversario de gokberg de mirsi y os que ya guis la pareja que se emborrachó más tarde esa noche fue testigo de momentos emotivos aquí están las sinceras confesiones de la pareja y los detalles de los momentos inolvidables la fiesta de aniversario llena de amor de gokberg de mirsi y os que ya guis causó un gran impacto la pareja se emborrachó e hizo emotivas confesiones más tarde esa noche los detalles de esa noche inolvidable y las sinceras declaraciones de la pareja continúan en nuestras noticias gokberg de mirsi y os que ya guis tuvieron una noche inolvidable en su romántico aniversario la pareja borracha compartió recuerdos llenos de confesiones sinceras descubra la noticia con todo detalle para rastrear los detalles de su amor apasionado y sus momentos emotivos la celebración del aniversario llena de amor de gokberg de mirsi y os guillaguis causó revuelo la pareja se emborrachó y compartió secretos románticos mientras pasaban momentos apasionantes descubra en detalle esta noche inolvidable que resonó en el mundo de las revistas no se pierda las declaraciones íntimas de la pareja romántica fiesta de aniversario de gokberg de mirsi y os que ya guis la pareja borracha tuvo momentos emotivos más tarde esa noche e hicieron confesiones sinceras el uno al otro aquí están los detalles y los secretos compartidos sobre la inolvidable noche de la pareja la celebración del aniversario llena de amor de gokberg de mirsi y os guillaguis está llena de momentos misteriosos la pareja borracha coloreó la noche con emotivas confesiones siga leyendo para conocer todos los detalles de este evento que creó un efecto explosivo en el mundo de las revistas la celebración del aniversario llena de amor de gokberg de mirsi y os guillaguis causó revuelos mientras pasaban momentos divertidos el dúo se emborrachó e hizo emotivas confesiones el uno al otro consulte las noticias detalladas para descubrir los detalles de la noche y las sorpresas sobre la pareja declaraciones íntimas gokberg de mirsi y os guillaguis tuvieron una noche inolvidable en su romántico aniversario la pareja borracha compartió recuerdos llenos de emotivas confesiones continúe leyendo para conocer las novedades de la revista llenas de detalles y sinceras declaraciones de la pareja no se pierda los sorprendentes acontecimientos la romántica celebración del aniversario de gokberg de mirsi y os guillaguis causó revuelo mientras pasaban momentos divertidos la pareja se emborrachó e hizo emotivas confesiones entre sí consulte los detalles de las noticias de la revista llenas de detalles de la noche y las declaraciones íntimas de la pareja la fiesta de aniversario llena de amor de gokberg de mirsi y os guillaguis fue testigo de momentos inolvidables la pareja se emborrachó y compartió secretos románticos más tarde esa noche aquí está la noticia completa de la revista llena de los momentos emotivos de la pareja y explicaciones detalladas la celebración del aniversario llena de amor de gokberg de mirsi y os guillaguis causó revuelo la pareja se emborrachó y se hizo emotivas confesiones más tarde esa noche descubra los detalles de esta noche inolvidable que resonó en el mundo de las revistas y en la intimidad de la pareja declaraciones la romántica fiesta de aniversario de gokberg de mirsi y os guillaguis causó un gran impacto la pareja borracha creó una atmósfera emotiva al hacer confesiones sinceras más tarde esa noche continúe leyendo las noticias para conocer los detalles que el mundo de las revistas ha estado esperando ansiosamente queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós